Minotauro Amor, Capítulo 17 Desde hace tiempo ya no puedo matarte, menos después de lo que vi y sentí. Empuñó el candil. No quería pensar. Todo debía continuar como hasta el instante en que apretó ese solo cuerpo de las dos niñas. La mano de Glígida se encerraba en la suya. Redescubrió ese largo e intrincado sistema de pasillos y corredores. Cuando cesaran de temerlo, cualquiera lo recorrería sin perderse. Solo el miedo los extraviaba. Entraron al dormitorio. Glígida miró apenas. No debía importarle el lugar, sino las acciones que podrían suceder. Abrió la llave del agua traída del monte Juctas. Necesitaba borrar ese olor, limpiarse con las esponjas todo rastro de sangre y esperma. El ruido del agua cayendo en la tina de arcilla cocida fue el único sonido. Le bastaba la presencia de Glígida en la cámara vecina. Confortaba la constancia tonal. Todo era semejante, lo anterior y lo posterior al hecho. Borrar los tiernos frutos destrozados en el goce. Ícaro tendría que volver. Habría estado con fe, borrar, apolo o como le llamaran al sol. No, debía ser Horus, el sol naciente con su bella flor de loto. Horus el niño desnudo. Creer en eso era estúpido, pero no lo podía evitar. Los cuerpos sangrientos sobre las losas de yeso cristalizado. Glígida estaría sentada en el arcón que servía de banqueta, inmóvil, sin atreverse a tocar nada. ¿Cómo había logrado separarlas en la medida necesaria? El grito de cada una de las chiquillas. Los verdaderos, los simples seres humanos, tenían un registro tonal mucho más amplio y variado. Agorácrito. La voz de Agorácrito ya no respondería jamás en el ritón. Nunca pintaría en el taller del maestro la imagen de las dos niñas, tan íntimamente ligadas que parecían un solo cuerpo. No. Tendría que ser una figura de oro o marfil hueca que se abriera y en cuyo interior apareciera su propia imagen. En el taller, un aprendiz lo señalaría con el dedo. El dedo del adolescente crecía a medida que lo señalaba. La voz que los adolescentes tienen para el amor susurró. ¡El monstruo! Las demás caras lo descubrían. Hundió su cuerpo en el agua fría. El espanto de los ojos odiadores de los hombres. No había ojos de bestia alguna que supieran expresar el desprecio, el odio. Sólo los ojos inteligentes de los hombres. Sus ojos, ahora lo sabía, no eran en lo esencial semejantes a los de su madre. Las voces crecieron. El aprendígiro con lentitud, tal si meditara un paso de baile ritual. La cara se le fue iluminando. Había cumplido la acción capital de su vida. Denunciar al monstruo. Lo lógico, lo humano, hubiera sido reírse del minotauro cuando el pobre monstruo pintara. Los animales carecían también del sentido del ridículo. Dédalo tendría que haberlo transformado en el guerrero. Restregó con fuerza su cuerpo. Las lastimaduras volvían a abrirse. ¿Dónde estaba la acción, el objeto que designaba la palabra ternura? ¡Agorácrito! El mundo vislumbrado, señalado y perdido en la otra ribera de un ancho río. Una brasa, un aire cálido que le rasgaba las entrañas. Ya había luchado demasiado con ellos por haber nacido así. ¿Ya ellos se habían servido de él? Necesitaban ejemplos para justificarse. El murmullo llegaba muy lejano. Ellos no podían cesar de hablar de él. El monstruo crecía día a día. La ciudad, creta toda, era la tierra del minotauro. Ya no hablaban. Por temor solo murmuraban. Si pudiera no pensar como antes. Escurrió el agua y secó su cuerpo. Se rodeó la cintura con un mandil. Eglígida, inmóvil cerca del trípode, no lo oyó entrar. Contemplaba su dibujo del toro. —¿Qué miras, Eglígida? Tardó un momento en contestar. De alguna parte regresaba su voz nostálgica. Un rectángulo muy largo cercado por una muralla. La parte delantera es la más amplia. La usan como redil. Franqueando el portón de dos batientes se ve a ambos lados un cobijo para que pernoten los forasteros. Enfrente, el patio. En medio de él, el ara levantada Zeus, protector de la morada, y una cisterna para recoger el agua de la lluvia también. Un pozo para abastecer de agua potable a la finca. Lateralmente, las barracas para los establos, aperos, almacenes y los tugurios de la servidumbre. Atravesando el patio aparece la vivienda. Se entra por el peristilo. Dos columnas para sostener las salientes de la pared. Una puerta de dos hojas y un grueso umbral da acceso a la gran sala de los hombres, resguardada de los ardores del sol. Altos postes sostienen la techumbre con una abertura en el centro para que entre la luz y salga el humo del fogón. Contigo a la estancia principal está la sala de las mujeres, el gineseo. Pero no como el tuyo, Asterio, donde con las esclavas se realizan las tareas de la casa. Luego, más atrás, la alcoba y el lecho matrimonial. La cámara de las armas y los pobres tesoros. Y por fin, el cuarto de baño. Todo en un campo de cuarenta estadios que producía mil medinos de cereales. Pero nada es tan hermoso como tu casa. Esta es la descripción que un rapsoda ciego hizo de mi casa. La casa de mi infancia que nunca volveré a ver. Relato que, antes de partir, mi padre me hizo aprender de memoria para que siempre lo llevara conmigo. Miraba todo a través de ese toro pintado. Valrich se amarró el martillito de plata en un juego nervioso. ¿No es acaso una pintura este toro? Nadie, o pocos, tienen idea de cuántos siglos, milenios han sido necesarios para pintar esta imagen de carne que les estoy ofreciendo. Sí, algunos pocos saben. Es a ellos a quienes me dirijo. A ellos les contaría, más allá de las cabañas escocesas de donde vinieron los abuelos de este toro minotauro siete, la historia fabulosa que recuerda este nombre. Pero no tenemos tiempo para mitos, sonrió irónico. Un leve golpe con el martillito en la ménsula del palco. Salvo los mitos políticos y logísticos que son nuestra única forma de gobernar y criar toros. Se cortó. Había olvidado la presencia del ministro de Agricultura y que un rematador jamás tiene ideas políticas en su palquito. Los vendedores tienen las ideas políticas de los compradores. ¿Medio millón más? Ciertamente 21 millones no es un precio justo para esta pintura. La carne no admite mitos. La miró casi aterrado, en el toro privaban los colores rojos, la carne y la sangre abierta. El horror pintado serían las cálidas piernas con tenues sombras, destrozadas, ensangrentadas. Carnes en brillante color de esmalte tibio, recién surgido del horno. El agua no podía lavar.